Yo, yo, eh, esto me obrilla, no es nada berria Me mira mal igual que uno de HB en Madrid Llega en lo que el gaus, eh, me siento vacío Te voy a noquear a lo David Soria Ya ni siquiera sonrió los sabados Ni siquiera necesito rimar a cercaus Tengo vicio más y el más celo recaus Eso tuyo no es de verdad, no sé qué me da Eh, no me animo ni escuchándola en mede, oyeme Yo cuido la fonética y poco más Aquí estoy anónimo con mi email de Olestar Sin preguntarle en contexto, yo que no Eh, pero tú por dentro escoece que novias Llegaron los a Galachery Hijos putas orichas reparati Se comparan con Bercholar y Sino Eso que hacéis es un vulgarán Cherky Choradse en Gauden Llegaron erizoski afroganzen zaude Zate balde Zaborra ekartzeko bat eki kalde Don't believe the hype Bicheleren ari marsartu egin zait Beretako Euskaraz korra baren zain Kauzisen autegi arekin bai Ez izan itxuak Eze Kauairen eskuak Ez da pedekontua Lerroak irtzatzen benarri ekin seksua Akli harganak Iritsi dirahitzanak Ipulbia asatzen dirua lortzeko Atau akarik bat guti zira uteko Música Gracias por ver el video.